La Embajada de Canadá aparece cada día más comprometida en extrañas actividades contra el gobierno constitucional venezolano. De acuerdo a informaciones de inteligencia, a través de la Embajada ingresan al país miembros de un importante organismo de inteligencia conocido internacionalmente. Se estima que en los últimos tres meses han ingresado por esa vía aproximadamente 30 agentes, especialistas en actividades desestabilizadoras, que luego regularizan su situación a través de una compañía que presta servicios a grandes empresas que operan en el país, dirigida por un exoficial de la Guardia Nacional que estuvo entre los alzados de Plaza Altamira el año 2002. A propósito del fútbol y de la celebración del campeonato mundial, Fidel Castro cuenta la siguiente anécdota. Comillas, yo era delantero del equipo Belén, colegio católico donde estudiaba, y confieso que el fútbol me ayudó mucho a tener voluntad. Me produjo placer, satisfacción, espíritu de lucha y competencia. Cierra comillas. El manejo del presupuesto a la Universidad Central de Venezuela, UCB, es una auténtica caja negra. No hay control alguno, y el dinero se invierte caprichosamente. Así, por ejemplo, el deterioro de la infraestructura es indetenible. Biblioteca, central, piscina, techo de los comedores, baños, etc. Mientras las autoridades de la Universidad Central de Venezuela disfrutan, sin el menor sentido autocrítico, de todo tipo de beneficios y privilegios, según denuncias que llegan a mis manos, la inversión para el comedor universitario ha sido la misma durante los años 2012 y 2013. Lo que explica la baja calidad de la alimentación. Ejemplo, alimentos podridos, almuerzos con tan solo una lata de atún y una galleta de soda. De ahí que las propuestas del sector estudiantil, que asume los problemas reales de la universidad, y que no politiquea con el guarimbeo, y las consignas de la oposición señalan que es urgente una investigación de las irregularidades en el manejo del presupuesto universitario, y la creación de mesas de trabajo para profundizar en el tema de la transformación universitaria, y desmontar la falsa concepción de la autonomía universitaria que facilita las perversiones que existen. Frase, comillas, la desigualdad económica es un efecto inevitable del capitalismo, y si no se combate urgentemente la iniquidad, seguirá aumentando, hasta llegar a niveles que socavarán la democracia y la estabilidad económica. Cierra comillas. Los jefes de los componentes, y desde luego, el Ministerio de la Defensa y los organismos de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ante lo sucedido electoralmente en los municipios de San Cristóbal y San Diego, cuestión que no se olvida en el mundo político, existen en el chavismo diversas opiniones. Una, por ejemplo, considera que conociendo la fuerza de la oposición en los municipios donde se efectuaron los comicios, se le ha debido dar un tratamiento distinto al manejo de la situación que se presentó con los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, que condujo a la realización de unas elecciones donde se sabía de antemano que el chavismo sería derrotado. Otros consideran que el evento sirve para calibrar la situación del país y aplicar correctivos a tiempo, que además la derrota cohesiona al chavismo y lo coloca ante la complejidad del cuadro político electoral del país, el cual no luce fácil. Es decir, que sirve para disipar el triunfalismo y asumir la realidad con mayor seriedad y responsabilidad. Análisis de la encuestadora International Consulting Services, de junio 2014 a nivel nacional. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál partido votaría usted? PSUV, 45,7%. Primera Justicia, 17,2%. Acción Democrática, 8,4%. Podemos, 4,0,1%. Un Nuevo Tiempo, 2,3%. PSB, 3,1%. COPEI, 2,2%. Alianza Bravo Pueblo, 2,1%. Voluntad Popular, 2%. Proyecto Venezuela, 1,6%. Otros, 9,7%. No votaré, 0,4%. No sabe, no responde, 0,3%. Confidencial al cierre. De muy buena fuente. La República está a punto de perder el juicio que se realiza en los Estados Unidos sobre los famosos bonos de Vanagro. Lo que implicaría para la nación el pago de una elevada cantidad de dinero. Al no contestar los cuestionarios solicitados. El bufete de abogados en Estados Unidos que lleva el caso advirtió hace semanas sobre la situación y ante la falta de una respuesta de la Procuraduría renunció a seguir representando a Venezuela. Preguntas, obvias. De ser así, ¿qué está pasando? ¿Por qué no son atendidos los intereses de la nación? La Asamblea Nacional debe investigar la situación. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. ¡Gracias!